Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4263, Dorado Mañana para este sábado 9 de julio. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto pagatoma cercano en www.pagatodo.com.co. Allí podrá consultar nuestro portafolio, más de 400 servicios. Atentos, ganadores, su número es 8878, verifiquemos, 8878, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo, Feliz Día.